salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca del arándano y la cistitis recordemos que el jugo de arándano también es muy recomendado para limpiar el tracto urinario de diferentes microorganismos que pueden provocar la infección esto se debe a que el zumo de este alimento impide que las bacterias se peguen a las paredes del recorrido del sistema urinario y ayuda a eliminarlas a través de la orina por este motivo es importante que usted consuma de uno o dos vasos de jugo de arándano por un día en su defecto comer este alimento de manera habitual por eso es importante que todos debemos de conocer para que nos sirven las frutas y todo lo que nos rodea para que así podamos utilizar de manera correcta y en el momento más oportuno cuando más lo necesitamos como en este caso el jugo de arándano nos ayuda en este problema llamada infección urinaria por eso es importante que todos aprendamos de cómo podemos eliminar y ayudarnos a tener una salud digna para nosotros mismos recordemos que nuestra salud es lo primero si nosotros no las cuidamos nadie lo hará por nosotros que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto y y y y y así y y